Lamento que hayas pensado Más lejos de esta aventura Perdiste la cultura Yo solo vivo al momento Los compro peso Contigo no es diferente No es la excepción No te clave, no te clave, no te clave No quiero compromiso Yo soy una bella y paso Y me la paso Disfrutando de la vida Bienvenido Solo vamos a cuidarnos Ven a más de ti Porque yo no vivo más Que levante la mano El soltero feliz El que duerme en corona Y despierta con aquel que llega a sacar A la hora que viene Al que no lo regaña Así como vigilia Al que no le revisan el celular Al que toma un poquito Al que toma un poquito Que levante la mano El soltero feliz Bien ¡Venga! 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 ¡Venga!